Música Falta el aire y sobran moscas este domingo de enero El sol fríe las chicharras, duerme un matungo a su lejo Algunos pollos con árganas están de picos abiertos En los charquitos de sombra hay unas guachas bebiendo Por los caminos calientes cruzan la siesta en su lerdo Ojos azules de cardo curiosean de endelejos Y asoman por las goteras ojos azules de cielo Todo es dulce de tan pobre Frente al rancho de estanteo que anda con los cuatro codos deshilachados de tiempo Subasta un rematador las pilchas de un criollo viejo Hay muchos interesados, son vecinos todos ellos Muchachos que hasta hace poco les llamaban el agüero Recostado en el palén que los mira Tristón el viejo Han ido a comprar barato cosas, cosas que no tienen precio Y piensa con amargura Ya no va criollo el tiempo ¿Qué vale este par de espuelas? Y las rodajas de fierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño Con ellas salió a ganar hace ya muchos inviernos La novia en un vagual blanco, la vida en un vagual negro Los mozos suben lo fuerte Doy diez, quince, veinte pesos Disputan como caranchos el corazón del abuelo Al escucharlo se pone rojo de vergüenza el sello Zazoya las nazarenas Dice a uno el martillero Le han vendido las lloronas Hoy por desgracia Hoy tan luego que en el palén que la vida to su vagual Más negro Y piensa con amargura Ya no va criollo el tiempo Sacan a la venta un poncho donde garúan los flecos Para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto Tiene la boca surcida Y lo gastó tanto el viento Que al trasluz del calamaco se ve la historia del viejo Guampas, chuzas y facones lo cribaron de agujero Pero su filosofía siempre le puso rimiendo De día con un celeste De noche con un lucero Yo pago por esa pincha tuita la plata que tengo Una osa la oferta Si no hay quien de más lo quemo Entonces cae el martillo en lo duro del silencio Un joven se lleva el poncho Y allí cerca el gaucho viejo Está temblando de frío en una tarde de enero Y piensa con amargura Ya no va criollo el tiempo Así pierden la bajada Lo que ganó en el repecho Una a una las ovejas Pilcha por pilcha el apero Quisiera salvar del lote su mancarrón azulejo Pa' que lo agarre la noche en un caballo estrellero No tiene no más que uno Uno Y ese Se lo quema el martillero Allí termina el remate Cobró su cuenta el pulpero Ahora sí Al verlo de a pie Tan amargo Tan deshecho Todos los rumbos arrollan los lazos de los senderos Y son cuatro pieladores que están esperando al viejo En cuanto quiera salir Lo van a dar contra el suelo Entonces aquellos mozos Se acercan a defenderlo Y el más ladino le dice Entre temblón y risueño Todos compramos sus pilchas Pa' salvárselas, abuelo Aquí tiene sus espuelas Aquí tiene su azulejo Uno le trae en los brazos Igual que un niño el apero Otro Le entibia las manos con aquel poncho de fleco Otro Que no compró nada Le estampa en la frente un beso Porque sigue dando criollos Muy lindos criollos el tiempo